Pero antes de hablar de Juan, de Luis Ni Oye, teníamos, mira, lo de Joshua Mitz Es que hubo mucho rumor la semana pasada Ya nos habían dicho, acuérdate, Aurora, en un chat Aurora, si me dice Aurora, es que se enojada No le quiero decir quién me decía Mira, María Aurora, trae un pedo atorado No te quiero contar quién me decía, ay, mi Boris querido Y le decía, ¡Aurora! No, pero no explicas Oye, Boris, ahí va ¿Te acuerdas que a nosotros ya nos habían dicho en un lugar que había sido, ya se había salido de Televisa Isaac Lee? Yes Yo intuí también, exactamente el 9 de mayo, algo así Publicé en el gráfico que quien estaba a punto de salir de Televisión Azteca Era Joshua Mitz, que tiene a su cargo todas las telenovelas Claro, porque hay una lucha de poder interna Y este fin de semana, entonces, dicen, está afuera Joshua Mitz y Anacelia Urquidy ¿Ah, ya están afuera? Es que ese fue el rumor que corrió Este fin de semana, sábado y domingo Y yo dije, ¿y entonces qué tal lo de Isaac Lee? ¿No? Que ya publicó Lupita Reyes ¿Cómo te dijiste? Díjeme yo Lupita ¿Será que de veras no está? O sea, ¿será que de veras no se fue? A pesar de que ya tiene a otro señor, Patricio Wills Que es el que hizo esta gloriosa serie de la piloto Que ya están los promos de la piloto 2 Sí, ya es un hecho Cara de monito de WhatsApp Sí, exacto Mira, es que sacamos a un vicepresidente Y entonces luego metimos a dos productores con otro administrativo No, no, pero sacaste a dos Por eso No, no, no No, había sacado al principio uno Por eso Primero fue Pepe Bastón y luego fue el senador Murguía Es que ahí empezó el despedorre En los puestos que han estado manejando, ¿no? O sea, quitaste a quien dirigía las novelas y lo pusiste a tres Dos productores y un administrativo, que no duraron Luego pusiste a una productora Que duró un año Que duró un año Ahora pusiste al señor Willis O Willis, o however, como se llame Y al señor Isaac Lee lo pusiste Nadie lo conocía, nadie ha tratado con él Y entonces luego dices que sí sigue O sea, ¿será que no reconozco mi error? Bueno, a mí me dijeron que sigue en Univisión Que sigue en esta fusión Pero que se va otra vez a Mayana Que se va a Univisión Otra vez de donde lo sacaron De donde lo sacaron y ya se vino para acá otra vez Eso, digo, más bien se regresa O sea, y será entonces, a lo mejor yo no leí bien Y a lo mejor el desmentido será en cuestión de Univisión A lo mejor habrá que buscarlo A mí me dijeron, sí es que se regresa Pero se regresa a Univisión No quiere decir que salga Pues como Univisión y Televisa Pues es como lo mismo Entonces sigue en la empresa Pero sigue ahí en Univisión De cualquier manera son muchos movimientos telúricos Y muchos cambios que, híjole Para tan poco tiempo, ¿no? Sí, no sé a dónde van Es que son millennials Y luego yo creo que siendo Siendo que los productores son uno de los activos más Más importantes de Televisa O de cualquier empresa productora Obvio, son productores Tenerlos en esta incertidumbre Y cambios de jefes Y cambios de visión O que ni siquiera sepan Qué quiere el jefe actual Pues creo que está complicado, ¿no? No, y además, bueno Creo que hay gente que ha presentado El mismo proyecto Pues a tres o cuatro personas diferentes Porque ya lo tenía Ya se fue Ahora Vuelve a la presentación Uy, ya se fue Ahora vuelve a la presentación Uy, ya se fue Entonces No sé Eso es lo que Pues no, yo se los planteé Porque fue lo que preguntaron en Twitter El rumor que corrió el fin de semana Que acaba de pasar Porque el programa el lunes Dijeron que lo comentáramos Entonces, pues yo se los comenté Pero y ya Y pues así O sea que un pelo de la burra Todavía no lo tenemos No, así como confirmar No, pues no Oigan, y para los que son fanáticos De la serie de Grey's Anatomy Una buena y una mala La buena continúa Va por la temporada 15 No, bueno, 15 años 15 años y siendo top Nada de que ya cayó al Sí, sí, sí Decimo octavo lugar No, hombre, sigue arriba Pero hay dos salidas importantes Para los que son seguidores Que es la de April Y la doctora Arizona Robbins Adiós, bye, so long Se van Ok Se van Pero la serie sigue Como Lee Como Lee O no se va O quien sabe O quien sabe Esto mejor sale el productor A decir no se va No, estas dos sí Ya, es más Esto ya sí Y lo que pasa es que Bueno, a lo mejor Esto es un spoileo Lo siento Pero Ya con redes sociales No puedes evitar Lo que pasó la semana pasada En la transmisión De Grey's Anatomy En Estados Unidos Sony la pasa aquí Pero va como en tres capítulos Atrasado Entonces Ya fue mucho boom Porque se fue Arizona Robbins Y se fue la doctora April Vendrán otros personajes Y otros nuevos doctores Y leía yo una entrevista Con la productora Que se llama Shonda Rhimes Y le preguntan ¿Hasta cuándo? ¿No? Y dijo La serie seguirá Hasta que Ellen Pompeo O sea la doctora Grey Quiera seguir en la serie Sí, que es la Así Yo que casi no la veo Pues sabes quién es ella Perfecto ¿Quién es? Como que Rizondi Venía oyendo Un disque experto En espectáculos En radio Y decía Es que la actriz Helen Pompeo Es Ellen Pompeo No, para qué No vale la pena Y entonces Bueno Claudia va a decir nombres Al ratito Pero ¿Cómo se va a ir? Si esa En este momento Junto con Olivia Benson Tu amiga Olivia Benson Las dos protagonistas Mejores pagadas Wow Qué bueno Qué bueno Ese para que veas El The Lord of Order Ese sí me fascina Ya millón por capítulo Pero de dólares No manches Ustedes estarán Con los friends Con los friends Pero luego bajaron los sueldos Impresionante Pero bajaron los sueldos No manches En estas series Oye Y se estarán Todo el mundo Se estarán preguntando Y ya ve El jueves pasado No estuvo Claudia Y Boris Y sobre todo la otra No se calla Como siempre Pero entonces Es que ustedes no saben Lo que les va a platicar Claudia Ahora sí Vengo preparada ¿Esta es tu taza? Sí Y ya la usé yo No importa No pasas mi taza Que está ahí Por eso Por eso me callaba No me das asco Yo con razón Yo decía Yo no llego la boca Pintada de ese color Aquí dice Aurora Que nos hiciera un favor De regalar Ay qué bonita Y el mío Claudia Está en tu casa No está en tu casa No va a estar ahí Un saludo Venga Arráncate A todo el Rufo Power Y entonces Pero entonces Ya acabamos Somos prácticamente Para que entiendan Boris y yo somos Las teloneras Las teloneras De Claudia de casa El día de hoy Bueno en esta ocasión Y fans Y fans Además En esta ocasión Porque se trata de Pues es que Así como Lupis Con su Es que todo lo que trae Oye Nomás estoy viendo aquí Todo lo que trae Perdón que te interrumpa Yo sé que tú eres fan Ya compraste el libro De Laura Bosso Ay no No Ya salió Y luego Pero no se habrá agotado Seguramente sí Seguramente sí Pero bueno Entonces Voy a llorar Vamos a empezar A platicar Del capítulo 5 Que se transmitió Este domingo Próximo pasado Bueno que abrió De una manera Bueno Que empezó La verdad es que Te volvió a ser aburridón Pero No 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 Pero mira Meter esa Hay muchas escenas Que puedes meter Con Luis Miguel Si quieres hacerlas Sugestivas Que el hombre Se exito El rollo Pero esa escenita Que sacaron Que ya saben De que se trata Ah si es cierto La escena del micrófono Y no precisamente Luis Miguel cantaba Si porque Estaba cantando Una chava abajo El blowjob Dicen los gringos Si claro O sea La chava era La que traía el micrófono Abajo Y Luis Miguel No cantaba Hablaba por teléfono No tampoco Como que no Si hablaba por teléfono Que mía Que es eso Ahorita salgo Y era Ana del aire Oye Cuando era una Aeronosa Es que este Con todas Es lo que yo les explicaba Con Luis Miguel No me pregunten En qué etapa Y que si Estefi llegó Y entonces luego salió Mariana No se pregunten eso Es mañana Tarde, noche Y en el closet ¿Vale? Entonces Es 88, 89, 90, 91 Igual No anden No anden de huelemoles En ese sentido De Luis Miguel Porque nunca van a sacar Ninguna conclusión Yo pienso que cada vez Luis Miguel Se proyecta más En esta historia Han habido capítulos Y no le hacía al plumero Y se agarraba al plumero O sea Que mi vida Y entonces Tú conoces Obvio Mil datos Sí Fíjate Les quería yo platicar Porque hay mucha gente Que en Twitter Me lo ha estado preguntando Pero Porque en Twitter Pues yo prefiero Aquí en este programa Porque Es aquí No en el Twitter Bueno A veces En algunos Unos tweets No, no A veces Se puede Ni modo Y calentando la nota Pero la realidad Y me habían preguntado Sobre Sergio Ok Sergio Sergio El hermano Chico De Luis Miguel Del que mucha gente Se pregunta Por qué No está en la vida De Luis Miguel Cuando menos Desde hace algunos años Existen fotografías Evidentemente Donde Luis Miguel Incluso Lo está cargando Existen fotografías Donde está Luis Rey Marcela El bebé Ale Y luego la revista ¿Quién lo sacó alguna vez? Ajá, sí Y me preguntaban Cuando menos Hace algunas semanas Alguien Que por qué Ese distanciamiento De Luis Miguel No puedo asegurar Porque eso Tendría que tener yo La versión de Luis Miguel Realmente ¿Por qué Hay una ruptura Ahí con el hermano? ¿Por qué el hermano Está aparte De Luis Miguel? Y ya se ha hablado Yo no lo había querido Comentar No había De hecho el lunes Lo iba a comentar yo Pero que no vine Que me fui de cruda ¿No? Bien cruda O sea andabas bien persa Bien persa Y bien cruda Pero bueno Tengo una grabación Que la necesito Digitalizar Porque imagínense Que el cassette Que tengo Cuando entrevisté A Peque Rocino Pues era así Como de este tamaño Entonces tú sigue Perdón Perdón que la interrumpa Si está bien Me calla No A lo que voy Es que Ya se habla mucho Ya la gente está hablando Porque el otro día Oí en un programa Que decían Ay si ahora la gente Se destapó Y ahora si ya Plática de todo Ok Yo desde hace mucho Lo he dicho Pero pues a mí Nunca No me habían puesto El micrófono Nos había venido La serie de Luis Miguel Y no nos habíamos Hecho estas preguntas La realidad es que Taca tacan Sergio Es fruto De la relación No sé Si fue consensuada Evidentemente No es una violación No creo que lo haya hecho Con mucho agrado Pero Pero Sergio Es producto De una relación Un encuentro De Marcela Basteri Con el negro durazo De verdad Con el negro durazo No quiero Asegurar y aseverar Que Luis Miguel Por eso Tiene un rompimiento Porque me parece Una relación distanciada Claro Absolutamente estúpido Porque al final de cuentas Sergio Es hijo de la misma mamá Uf Vale Pero creo que esto Va a salir En la serie En la serie Creo Les voy a decir algo Luis Miguel Se está abriendo muchísimo A cosas que yo Ni me imaginaba Yo de hecho De las entrevistas Que me hacían Yo era como Retar A decir Va a hablar de su mamá Y me burlaba Va a hablar De su relación Con Sergio Su hermano Y por qué No hay tal relación Y el problema Es que está hablando Es más Está hablando de más Está muy grueso O ya Hablo de más Lo que hacemos Es una catarsis Que qué bueno Si le sirve a él Está muy bien Mira Como catarsis Está bien Como su derecho A platicar la historia Según su percepción Y versión Que obviamente Estamos Porque sabíamos Cómo era Un Luis Rey Pero nunca Nos imaginábamos Las cosas Tremendas Que estamos viendo Con un Luis Rey En esa escena Oye Oye Pero entonces A ver ¿Tú crees que salga En la serie Si fue una relación Consensuada Pues qué estaría pasando Porque No Porque Marcela Repele al negro No, no, no Pero yo te voy a decir algo Si lo quiere No, no, cualquiera Lo quiere Repel Cualquiera Yo creo que hasta su mujer Sí Le habría puesto la almohada Al cabrón Porque estaba Pero bien fetonal Pero bueno No Te lo voy a poner así Luis Rey Era capaz de obligar A Marcela Cualquier cosa Si Luis Rey Obligó a Marcela A callarse A tolerar Que él llevara A sus amantes Disfrazadas de maestras Para sus hijos Ay, oye, oye Pero Ana Silvia Garza No Es que en el capítulo 5 Es Ana Silvia Garza Es Ana Silvia Garza Con Chondita Y 109 años Güey Güey No, sí te entiendo Te creo Es real Sí, no, te creo Pero el capítulo 5 No, ya sé Ya sé Es Ana Silvia Garza Ella no creo Que haya sido amante 18 años Claro que no Claro que no Es que Es que Es que Luis Rey Porque Porque hay cosas Que Luis Miguel Platica de forma diferente Que es como ficcionada Y entonces Yo A lo mejor Si tuvo una maestra Estilo Ana Silvia Y otras que le hacía creer Que eran las maestras No Así fue Porque De alguna manera Así fue Así lo escribí Eso sí está escrito En mi libro Y sí está puesto En mi libro Y yo pensé Que Luis Miguel Le había molestado Pero no Se molestó Porque no le tiré Más a su papá Y hubiera tirado La mierda Y entonces Me hubiera No me hubiera Me hubiera aplaudido Me hubiera aplaudido Pero bueno Me hubiera mandado A serie otra vez Yo creo que La serie de Luis Miguel Como dice Lupis Me parece muy bien A nivel personal Es una catarsis Es su versión Y hay que aceptarla Y hay que respetarla Cada quien tiene Acabo de ver Una entrevista De Yolanda Bingo Gallego Que fue la última Mujer de Luis Rey Fúrica Hablando de que Cómo era posible Que Luis Miguel Hubiera pintado Así su papá Yo lo único Que le puedo decir A Yolanda Que la traté De hecho Le entrevisté A Yolanda En España Ella vivió Los últimos momentos De Luis Rey Ella vivió Como mujer Y como la última Pareja de Luis Rey Sí, pero ella no sabe Todo lo que pasó Pero ella Pero ella no vivió Como hija Explotada Horrible Horrible, ¿no? Y si lo aceptó Porque, ojo No pierdan este detalle Si Alex El hermano de Luis Miguel Aceptó Porque es parte De su papá Él también es su papá Y tenía el derecho Es como muchos hermanos Que decimos Ay, no, porque mi papá No, no, mi papá Lo máximo ¿Sí o no? Como tu hermana Que dice que tu mamá Tocaba el violín Sí Y no lo tocaba Bueno, es que Luego uno se graba Cositas cuando es Niño chiquito Y que crees que son ciertas Y no Bueno, es a lo que voy Pero Alex está aceptando Que Luis Miguel Pinte a su papá Como lo está comentando Pues porque también Lo vivió Vale Me gusta el personaje Que está haciendo Vanesa Bauche Porque yo sí conocí A Rosy Esquivel Mucho, mucho Fuimos muy amigas Y está siendo Un personaje increíble Porque lo que Sí, la pinta La pinta De cuerpo entero La pinta De veras De cuerpo entero Esa mujer empática Con toda la gente Alrededor Con Luis Miguel Como queriéndolo proteger Porque yo te voy a decir Una cosa En este capítulo Ya estamos llegando A lo que Igual van a sacar O no van a sacar El esposo De Rosy Esquivel Murió de cáncer Y un cáncer Perdónenme Pero es la realidad Se le aceleró Por todas las broncas Que es cuando él dice Yo estoy firmando cosas Y me van a mandar a la cárcel Porque te están robando Y Rosy Esquivel Con todo y eso Ustedes están viendo En el capítulo Que Rosy sigue Protegiendo a Luis Miguel O sea Ella está así Yo le hubiera Macaneado a Luis Rey Y al otro pendejo igual ¿Me entiendes? Y Rosy Esquivel Así era O sea que Vanesa Creo que Vanesa En alguna entrevista Dijo que había entrevistado A Rosy Que Rosy murió Hace muy poco Pero obviamente Que sí tuvo El chance de entrevistarla Y yo creo que Vanesa Con esa magia Que tienen los actores La captó Pero increíble Rosy Mis respetos Es un gran personaje Es como Cuando en la serie De Lupita D'Alessio Vimos a Ana Choquetti Hacer de Funny Shots Buenísimo Que lo hacía igualito Quienes conocimos a Funny Shots Exacto Ana Choquetti es muy buena Claro Pero hay unos personajes Que te salen No Más o menos Pero en este Es como Boneta ¿No? Diego Boneta Diego Boneta Lo que yo sí puedo aceptar Independientemente De lo que criticamos De la serie Bien hecha o no Bien hecha O como sea Este cabrón Se chupó a Luis Miguel En el buen sentido De todo Porque gestos Y actitudes Y todo Está muy cañón Está muy cañón Nada más por la pinche Barba partida Que no se la creo Porque de otra manera Hay veces que dices Ay caray Sí Igualito Igualito Pero que fuerte revelación Que fuerte Y entonces Eso saldrá en la serie Yo creo que tiene que salir Porque Yo de todo lo que reté a Luis Miguel Y ya lo estoy escupiendo Uy yo hasta me hago para atrás Pues es que es lo que dijimos En ese programa Que fue tu especial Y que este es el segundo especial Igual no estaba listo En aquel entonces Se demanda por una cosa Que le está contando Que le está contando Sí Tú lo contaste hace muchos años Y yo de una manera Muy ñoña A lo mejor no estaba listo Sí a lo mejor claro ¿Cuántos años fue de ese? Luis Miguel tenía 21 años Cuando me demandó Era un chat Casi iba a cumplir 50 Él es de 70 Sí Es que acuérdate Como dice No me sé el refrán Ni me sé cómo va el dicho Perfecto Pero más o menos algo así Como que Para poder Para poder subir Necesitas haber tocado El fondo O sea Si no llegas hasta abajo No puedes No puedes volver a subir Oye leía un comentario Otro día Que se lo achacaban a Araceli Yo no sé si lo dijo o no Dice Ay qué bueno Y ojalá económicamente Le vaya bien Para que ahora sí Le pase dinero a sus hijos Ah Araceli Sí Sí Muy bien Muy bien Es que sí Son dos niñitos Que no reciben pensión Según No entiendo No saben que Bueno Como tú dices No sé si lo dijo Araceli Pero no Lo dijo Araceli Sí lo dijo Lo dijo Araceli Es que yo lo leí No pero yo la vi en En cámara En cámara Y lo dijo Con todas sus letras Dijo yo lo único que espero Es que le vaya muy bien Porque aquí hay dos niñitos Que están necesitando Y el señor se está trazando En las mensualidades Así de plano Lo dijo Araceli ¿No? Que Araceli creo que no viene En esta primera parte Porque van a ver Van a ver como 80 temporadas Cabrón Oye Por cierto Las 15 de Groisa Natalia Es una mendejada Estaría agendada yo Para salir en la serie No, no, no te vas a poner Bueno, es mejor no decir Mejor no digas Mañana te hablan Oye O te verás como Una actriz haciendo Pati se apoya A lo mejor una actriz Haciendo de cada vez ¿Viste a la que la sacaron Con su coleta de lado? Oye, deja eso A mí que ni me saquen El que hacía Raúl El que hacía Raúl Velasco ¿Qué tal? No Ay, no, no, no No es tan muy Oye, Claudia Y entonces tú nos habías dicho Habías A ver Ese también, por favor La historia La historia de la conductora O sea, Claudia nos había prometido el lunes Que nos iba a platicar aquí una historia Con nombre Porque yo le había puesto aquí Historia sin nombre Con nombre Con nombre Y apellido Y apellido y toda la cosa Y huella digital Y acta de nacimiento Y everything Me quedé con las ganas de platicar Esto también se manejó en Twitter Y me dio mucha risa Porque obviamente muchas compañeras, colegas Pues ponían el nombre, ¿no? Y todo ese rollo Pero pues faltaba la anécdota, ¿no? Y faltaba que lo dijera yo Porque es de primera mano ¿Ok? Entonces ahí va la anécdota con nombre ¿Quién es y fue la conductora Que le rayó su libreta a Mariana Yazbek? ¿Con el negro González Iñárritu? No Con Luis Miguel Con Luis Miguel Con Luis Miguel Y que tenía Ahí va la anécdota, chicas A ver Que tenía Ay, Dios mío El tema musical de esta anécdota es Por debajo de la mesa Y les voy a platicar por qué Pero ese es muy viejo No, pero es el maestro manzanero del disco de Luis Miguel No Tiene que ver No, pero es muy viejo O sea, es más reciente Sí, la anécdota sí es muy vieja No, eso no tiene nada que ver No, no, no Oye No quiero Oye No quieres machar la canción con el tiempo Perdóname Ya que ya dijo al principio que aquí no importan los tiempos Los tiempos Como Belinda Penteja, penteja, penteja Penteja Ellas haciendo amigas Ok No, no se fue a romper una manzana hoy Sí, sí, sí Ya lo que dijo después Está muy jodida Le afectó el cerebro Esta anécdota es muy bonita porque Fíjense que Mariana Pues era amiga o creía ser amiga De una conductora que es muy alta Que es de Zacatecas A Rebeca de Alba, no digas más A Rebeca de Alba Mis Dorian Gray Muy guapa Y entonces un día se encuentran en un restaurante en Acapulco Mariana era pareja de Miki Llevaba su libreta Les digo, les platico, llevaba su pinche libreta Holy God Holy God Y entonces estaban sentados los tres platicando Y de pronto Mariana como que empieza a ver cositas raras Así como que hacían gestos Se movía el mantel Hacían gestos, este Rebeca y Luismi de pronto también hacían gestos Entonces decía, pues, ¿qué está pasando? Llegó un momento que dijo, tengo que averiguar Por debajo de la mesa Y entonces hizo así ¡Uy! Me cayó la servilleta Y en el momento Se los agarró infragante Porque en el momento que avienta la servilleta Y le hace así para recogerla El piecito Ya ven que somos bien sobonas, ¿no? El piecito de... Estoy sudando Yo no voy al baño ahorita El piecito de... El piecito pequeño, piecito Piececito Piececito De la conductora rubia, zacatecana Rebeca de Alba Nombre y apellido Haciéndole hacer un... ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Claudia, pues! ¡Oye, qué barbaridad! Le estaba rayando su libreta Pero eran unos rayones Y eran unos rayones ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Quien te anda contando esas cosas De buena fuente De buena fuente Ha de haber sido la servilleta Cuando dicen Si las paredes hablaran, ¿no? Si la servilleta habló No, eso no se hace Nunca lo hagan con un amigo ¿O qué creen que su amiga? No Es que a mí me dejaste speechless Porque Entonces De... 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 Entre... Entre... Y entre... Sí No, pero qué gacho, ¿no? Sí ¿Qué fue? Claudia ¿Y qué pasó? O sea, Claudia aquí ¿Y qué pasó después? No No, pues ya se ha de haber acabado ahí No, pero... Miguel tuvo romance con Rebeca No Sí, fue famosísimo ese romance Sí A ver Le rayó tantito más Le rayó, pero le dio un rayón No, pero borracha gorda Hasta la última página Mira, así, mira Ya está Así Así, así lo acabó leyendo Bueno, pero en esa escena Y en ese contexto Que yo adoro a Mariana Yazbek Es una mujer impresionante Y lo voy a seguir diciendo No fue infiel para Luis Miguel No se lo crean Luis Miguel platica las cosas Muy a su conveniencia Este, Mariana Me sorprende Porque Mariana No le armó No, bueno Yo veo a una amiga Rayándole la libreta Yo agarro la pinca, este, servilleta Y se las pones de moño No, sí, no, güey Holy God No, no, no Bueno Te saliste de cuadro hace para acá Te saliste de regreso, Claudia Porque tú No, por favor Es que eres tú La que estás diciendo Me está dando el sol así Ok Increíble Te sale cintos Me da todo eso Ok, ok Ya ahí la dejamos Ya di nombre La E A Historia con nombre Con nombre Yo creo que ya acaba Y Oigan No, no es cierto No, no, está bien No, por mí ya terminé Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol ahorita Por mí ya terminamos Y les voy a decir Mi pelo parado Así como lo hice con Lucero Para que no me estén chingando Porque si no Ahí sí soy Muy ojalá Yo Si se mete Con Platico lo de Manuel No, bueno Si ahora sí ya acabamos Mira El lunes en vivo Cinco de la tarde Boris Haciendo amigos Yo creo que nos vemos Ya Ya creo que ya Bye Nos vemos el lunes Cinco de la tarde En vivo En punto Y esperen Porque vamos a tener Vamos a tener más programa Vamos a Vamos a tener una cosa especial Este programa fue grabado El veintiocho de fe De fe No, no, no El veintiocho de diciembre De diciembre Ay, güey Me caí Claudia lo dijo de broma Es mentira ¿Qué cosa? ¿Ya le caparamos? Ya, ya por vida Adiós Lo voy a editar Pero eso no puede editar Pero bueno Pícale el rojo Claudia Por fin Y ya Voy a editar No